Desde la Secretaría de Organización de CET Andalucía, os animamos a salir a la calle este 1 de mayo para decir, harto y claro, que estamos hartas y hartos de pagar con nuestros impuestos los desmanes de políticos corruptos y empresarios sin alma ni escrúpulos. Salir a la calle a parar el expolio de lo público, la privatización de lo que es nuestro, para denunciar que no queremos pagar las deudas de bancos, cajas y empresarios de subvenciones y contra la privatización del beneficio del patrimonio de lo que es de todos y todas. Tenemos que gritar fuerte que queremos una jubilación digna a los 60 años, ya que se ha estado pagando toda la vida para ello. Tenemos también que conseguir una jornada de 30 horas semanales, un reparto del trabajo y que la hora extraordinaria se convierta en puestos de trabajo. Salarios con derechos suficientes para vivir con dignidad. Este 1 de mayo hemos de decir basta ya de contratos en precariedad. Queremos estabilidad en el empleo para todas aquellas personas con contratos en fraude de ley y por parte de estas administraciones que debieran haber velado por el cumplimiento de las propias normativas que hayan implementado. Queremos que el dinero para sindicatos se invierta en crear ese empleo, no más subvenciones para callar la protesta ante los desmanes. Este 1 de mayo mostraremos que no nos engañe y que no nos van a callar. Otra sociedad, otro mundo es posible si tú quieres.